Gracias por ver el video 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 la gestión clínica la gestión médica es totalmente diferente a todas las otras disciplinas del saber ¿Por qué? Porque porque el médico en su consultorio toma la decisión con su paciente Lo que ocurre dentro del consultorio lo sabe el paciente y el médico nadie más, ¿de acuerdo? y entonces ahí es donde debemos de ser más eficientes ¿dónde vamos? actuando a nuestro leal saber y entender de la mejor forma posible, ¿de acuerdo? y bajo ese concepto les aseguro que en unos meses nos estaremos reuniendo aquí otra vez y estaremos conversando que estamos avanzando para un seguro social más fuerte doctor Paz César la amiga donde está, compañero este, sí doctor, en el momento de cercanos ese, 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 no perdón César Gamboa, no César, César César, César Gamboa sí, sí, momento de cercanos, esa es la realidad y participar acercarnos para participar requerimos el apoyo de todos César, mi amigo, me llevo la mnemotécnica tuya y disí, ya la copié te digo, me parece muy interesante hay hay mucho que pensar hay que darle pensamiento a esto retomo el estudio que ustedes me decís que hicieron desde el 2010 que tienen eso lo requerimos estamos trabajando parece mentira bueno, ahí sí tenemos que decirlo estamos trabajando en volver al decir que usted trabajó en eso César, en el asís parece mentira estamos estamos volviendo a trabajar en el asís y le decía a alguien nada más para que veamos cómo son las cosas bueno, pero vamos a construir tal cosa vamos a remover tal edificio digo, sí eso tiene que la prioridad la gerencia médica no entonces, ¿por qué? ¿por qué la gerencia? sí, porque está en el asís porque en un asís está la infraestructura porque es el asís ¿verdad? entonces, lo que nos demuestra es que hay un desconocimiento ¿verdad? bueno, nos toca a nosotros enseñar cómo es cómo se hace medicina es nuestro campo entonces, nos toca a nosotros enseñar a los compañeros voy terminando doctor Bosa y las inversiones y los CAIS ¿sí? ¿sí? ¿de qué le puedo decir? sí estamos buscando hay que ver hay que ver cómo 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 la infraestructura está acorde con los servicios y eso es hay debilidades cuando hay debilidades hay que decir sí, tiene usted razón el médico perdió el protagonismo sí, también ¿cómo hacemos? Dios mío recuperarlo nadie nos va a decir esta silla está vacía para que venga a sentarse el médico nadie 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 entonces con inteligencia pero eso es muy importante con inteligencia no con no peleando no no gracias no con el hígado con inteligencia con la cabeza ¿de acuerdo? nosotros logramos recuperar esa posición las decisiones de la junta ¿quién audita la junta? la consaloría la consaloría está metida en la caja está auditando está revisando y está está marcando el paso doctor Rodolfo Hernández sí, doctor Hernández modelo tarifario falta en fin la par comparto mucho lo que usted señaló sí, doctor mucho el problema de que si nosotros empezamos a cobrar un copago para los pacientes en algún momento no en todos en algún momento podríamos ir perdiendo el principio de solidaridad entonces habría que ver habría que buscarlo esa es la diferencia nuestro modelo nuestro modelo es un modelo social ¿verdad? eso es un modelo social entonces nuestro modelo es diferente al modelo norteamericano por eso ahí hay 30 millones como 35 millones el año pasado de personas que no tienen acceso a los seguros sociales aquí tienen todo bueno, eso tiene un costo eso es el modelo de desarrollo del país es lo que eso es lo que nosotros hemos escogido o por lo menos lo que está vigente y el doctor Hernández con eso termino ok ya hablamos la política de cobro y los funcionarios son responsables de la crisis vea que interesante nosotros nos pusimos nos pusimos a revisar hace unos días cuando estábamos en la picota ahí en el ir y de venir en la guerrilla tiraban y tiraban ¿verdad? este y no no encontramos se le pidió a unos periodistas de la institución que nos revisara en qué momento las gerencias la presidencia o los bueno las autoridades o la junta directiva había salido a la prensa señalando que la culpa era de los trabajadores no se encontró entonces ¿qué es lo que ha pasado? que en algún momento usted da una entrevista saca un pedazo saca otro y deja le marcan le sacan el doctor Hernández sabe muy bien cuando le sacan uno de contexto me estoy acerrando otra cosa a ti y ahí esta situación le pasa ¿verdad? entonces no 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 esta ¿quién es el responsable de la crisis que pasa en el país en la institución en la caja? yo diría que todos somos responsables todos tenemos una cuota de responsabilidad y algún compañero desde el paciente que viene y hace mal uso del servicio ¿verdad? hasta los que se llevan las medicinas los que han metido manotazos los que han robado cosas en fin etcétera etcétera y nosotros por otro lado tal vez porque no hemos ejercido nuestro nuestro control o nuestro derecho a participar nosotros somos corresponsables en la medida que ustedes aquí termino en la medida que me imagino que se invitaron a muchos compañeros muchos colegas y no vinieron posiblemente muchos tenían razón por no venir y algunos dijeron que pereza esta reunión ¿verdad? que pereza esta reunión yo lo he dicho pero muchas veces hay una reunión que pereza no estoy cansado no voy a ir ¿de acuerdo? cuando nos invitan a participar debemos de participar de lo contrario después como dicen nos queda solamente el derecho al berreo ¿verdad? entonces para que no nos quede el derecho al berreo y podamos participar sigamos participando de estas reuniones doctor muchas gracias lo felicito a ustedes y a la Junta de Gobierno por esta reunión por favor siganme invitando nos quedamos complacidos y muchas gracias a todos primero que todo agradecerles a los compañeros autoridades de la caja tanto el doctor Ezequiel Rojas como el licenciado Gustavo Pecado y Sergio que vinieron acá a atender todas estas inquietudes que hemos tenido creo yo que es importante dejar conclusiones el propio médico nacional está totalmente en favor en favor de la defensa de la caja de los medios sociales nuestra nuestra meta y nuestra toda la acción va por ese lado de tal manera de que nosotros queremos ser parte de la solución lo hemos dicho la señora presidencia de la república cuando nos dijo acá y vinimos le dijimos queremos que nos participe pero hemos estado un poquito afuera y hemos estado recibiendo mucha crítica de la prensa eso quiero decírselo porque eso ha salido de los periódicos y el médico nosotros no somos los culpables queremos ayudar a ver cómo se resuelve somos médicos hacemos diagnósticos los diagnósticos están hechos aquí OPS todo el mundo sabe estamos en el tratamiento bueno tratamiento lo sabemos bien hasta el cáncer tiene su sobrevida importante con las medidas terapéuticas que estamos haciendo bueno ahí vamos para adelante nosotros somos médicos pero sí decirles a los compañeros que a veces no nos interpretan los tiempos bien que necesitamos esto más rápido esto se dejaba venir hay que hablar claro en todas esas cuestiones y por ahí dijeron no mintamos digamos la realidad si estamos en crisis si estamos todos chingos vamos a ver cómo nos arropamos pero todos no cometimos una charra a uno o otro sector porque es muy importante que creemos que todos deben particularse en esto decirles que como colegio de médicos hemos tratado de rescatar y muy importantemente la opinión médica a nivel nacional con los foros que hemos hecho hemos invitado aquí a los diputados a los magistrados para los temas que hemos analizado el año pasado y queremos analizar temas de envergadura nacional porque el colegio de médicos y los médicos tienen derecho y tienen opinión importante sobre esos temas me parece que por haber dejado que mucha gente hable de temas médicos acá se han cometido muchos errores y creemos que en esta oportunidad queremos traer esto por eso yo les digo y les enseño ahora adelante el tipo es muy sencillo creen los hechos ya no creen tanto en las palabras hemos hablado mucho de lo mismo vean ustedes hace cuantos años viene a darse esto y hasta hace poquito ya se dijo que había crisis en la caja siempre se engañó a la gente no había crisis hay que hablar claro y eso de claro todos nos articulamos en la solución quisiera agradecerle a ustedes también a todos los delegados a la asociación de directores que está aquí presente y a los compañeros directores de hospital créanme estamos preocupados por ellos el colegio de médicos en su última sesión que los convocó y todo porque no es justo no es justo que le digan a la gente que van a recortar o van a modificar presupuestos que llegan hasta tal parte y que hagan ellos a ver cómo se la juegan no es justo a ellos lo van a crucificar y señores lo quisiera decirles a los administrativos en la persona del licenciado Gustavo Picado esto en medicina significa que se pueden morir pacientes se pierde la vida y la vida es va a los tribunales y el juez le dice usted ¿por qué usted lo hizo o no lo hizo? ¿y por qué no dijo antes? ¿que no tenía medicamentos? ¿que no tenía equipo? ¿que no estaba en condiciones? ya, ya nos han dicho ya todos se ponen en autos ahora sí si alguien me está diciendo que me recorten y me pongan el nombre de una vez porque aquí va a haber responsabilidades que salvaren el futuro por eso quiero dejar la puerta abierta esta administración de la Junta de Gobierno de Buenos Aires quiere tratar todo abiertamente transparentemente y que ojalá tomemos en cuenta todas las alternativas que se dan porque parece mentira de esto sale mucho porque ustedes están en la trinchera y son los que pueden aportar así que agradecerles a todos darles un aplauso a ellos que vinieron porque la verdad me gusta que estén acá que sientan confianza que vengamos que tengamos oportunidad a poner más de esto y le vamos a entregar un cariñito a ellos y a los compañeros que vinieron acá un aplauso y le vamos a entregar un aplauso y le vamos a entregar